Seguimos acá grabando de los originales y dice más o menos el corrido de Day y puro Claudio Barber, chau viejón. ¡Suscríbete al canal! No es lo primero, nunca lo he de descuidar, el negocio es de familia, siempre juntos no voy a andar. Hay un santo que me cuida, mi protección personal, hoy seguimos de agonía, él es mi santo elevar. Mañana unas damas allá rumbo por el mar, disfrutando los momentos que la vida me ha de dar. Desapando botellitas de tecate o de batal, en los races o en las motos, por manera de dejar. De envidiosa que de mí van a ir a hablar, aquí vamos caminando, no creo en qué voy a parar. Humilde hace siempre he sido y así siempre lo seré, mientras no me falte nada mi opinión les dejaré. Agradezco a mis padres, ellos me han de responder, han sido toda mi vida, jamás yo les fallaré. Aún recuerdo los consejos, aún los recuerdo muy bien, que de niño me decían en la mente los tendré. Ya me retiró mi gente, el corte ya realicé, me voy a tomar un trago, me está dando un nacer. Alonso me es a mi nombre, muchos lo han de conocer, disfrutaré la mochila, el compa la ya se fue. ¡Suscríbete al canal!